¡Suscríbete! ¡Las de nuevo! ¡Venga, seguimos! ¡Cambio! ¡Eso! ¡Ámaros! ¡Muy bien! ¡No hay que tocarse! ¡Vale! Hay que pisar la lima grande ¡Lateral! ¡Hala! ¡Lateral! ¡De frente a lo lateral! ¡Puerto lateral! ¡Así! ¡Así! ¡Lateral! ¡Lateral! el movimiento es lateral, no es del frente así, mira cambio bien bien la lateral es un chervo, Manuel hermano yo ya he hecho el lateral cambio también acabo siendo el lateral cambio vale, muy bien ahora, de frente aquí, mira de frente, venga vamos corriendo de frente, vámonos en el círculo, vámonos, de frente sin chocarnos en el compañero, vámonos vámonos, de frente, vámonos de frente, vámonos venga, venga, venga si nuestro hermano, venga, vamos, vamos vamos, 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 vamos caballero, venga, vamos no hay que esperar cola vamos, no hay que esperar cola hay que correr venga venga rodilla la mano, venga rodilla, mano, vámonos rodilla, mano, vámonos Venga, 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 vamos, dale un pulo y está, la espalda recta, va, y las manos para atrás, vamos, 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 venga, patita coja, pie derecho, solo con el pie derecho, patita coja, vamos, vamos, este pie que yo tengo, pie derecho, vamos, patita coja, vamos, copia lo que estamos haciendo, vamos, cambio, cambio la patita, venga, cambio, venga, vamos, 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 cambio. Vamos, venga, venga, vamos, dale, amigo, vamos, vamos, dos pies juntos, venga, como si fuera un canguro, va, dos pies juntos, va, va, vamos, dos pies juntos, las fronteras, no caigas con los, no caigas, así no puedes caer, tienes que prender, caiga con las fronteras, va, más suave, vamos, 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 vale, espalda, abrimos un poco el círculo y ya tenemos que ir así, People'sriage over there, vamos, vamos, para allá reproductivo, vamos, 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 si me choco, sale up for sure, vamos, ¡Aleluya! Esto hay que aprenderse de memoria, lo vamos a hacer todos los días, hay que mover el cuerpo, ¿vale? Si no aprendemos a movernos aquí, no podemos jugar con la pelota de fútbol, que es mucho más complicado. Arriba ustedes, arriba con la taqueta y todo el día sentado, vamos, hombre. Vale, ahora vamos a hacer una cosa que se llama skipping en el sitio, significa eso, mira, skipping en el sitio es esto, todo el mundo es capaz de hacerlo, venga, va, en el sitio, fuerte, más fuerte, venga, más fuerte, cuando yo diga ya tenemos que ir a una portería, tocar el poche y volver, ¿de acuerdo o no? Venga, a cualquier abrazo, me da igual, el que vosotros decidáis, ¿vale? Venga, skipping en el sitio, fuerte, vamos, más fuerte, más, la puntera, la puntera, la puntera, ¡oh, fuerte, fuerte! ¡Ya! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Vale, ¿tú has tocado un poche? Alejandro, ¿tú has tocado un poche? Pues a tocar poche, vámonos, hay que cumplir las normas. ¡Tú has tocado un poche, vámonos! Venga, una vez más, vámonos, al sitio, venga, va. ¡Ahora! ¿Ustedes estáis viendo la línea que tenemos blanca de aquí? Nos ponemos todos detrás de la línea blanca, detrás. Y ahora, tenemos que hacer lo siguiente, delante, detrás, delante, detrás, sin pisar la línea, sin pisar la línea. Dos pasos delante y dos pasos detrás. Mira. De la línea. Venga, vámonos. Muy sencillo. Vamos. Vamos. Venga. Dos delante y dos detrás. Vamos. Muy bien. Adri, todavía no te veo dos delante y dos detrás, Adriana. La línea es lo que te la marca. La línea. Dos delante de la línea, dos detrás de la línea. Dos delante, dos detrás. Dos delante y dos detrás. Venga, vamos. Rápido. Vamos. Mira. Más rápido. Cada vez más rápido. Es un pie, otro. Un pie, otro. Un pie, otro. Vamos, vamos, vamos. Y ahora esquipen en el sitio. Fuerte. Fuerte en el sitio. Fuerte en el sitio. Más fuerte. La puntera. La puntera. La puntera. La puntera. La puntera. Vamos a la puntera. Fuerte. Ya. Ya. Vamos a la puntera. Muy bien. Vamos a la agua y volvemos al centro. Venga. Vamos, vamos, vamos. Más trinco. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Gracias por ver el video